Un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Me encuentro en Jeju, isla de Corea del Sur, en el Congreso de la WFD. En los dos días anteriores, se dio inicio al Congreso tratando diferentes temas de gran relevancia, y algunos en relación a situaciones como la anterior pandemia del COVID, además la guerra en Ucrania, o diferentes contextos como los vividos en algunos lugares de Colombia, como la alerta de erupción por el volcán, lo cual nos preocupa. ¿Qué está sucediendo con las alertas, las crisis, los organismos de emergencia y cómo dar solución a estas condiciones? Muchos de estos temas importantes se han abordado en el Congreso. De temas importantes que se han abordado, hemos seleccionado unos fragmentos en video que queremos compartir con ustedes. Hacemos la invitación a todos a continuar viendo todos estos videos. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.